Con personal de buceo de la Cruz Roja, las autoridades realizaron este viernes 3 de mayo un rastreo en un canal de agua ubicado dentro de una plantación de palma en Finca 8 en Palmar Sur de Osa. Labores que son parte de la búsqueda de Emilce Soto Jiménez de 48 años, que fue vista por última vez el 9 de marzo de este año y reportada como desaparecida el 16 de marzo. Desde su desaparición, lo único que se encontró fue esta bicicleta, ubicada días después dentro del canal de agua, como se ve en esta fotografía. Efectivamente, a eso de las 8 de la mañana ya estamos acá en la zona, con personal de la UEPI, en realidad buscando una zona en específico donde hay posibilidades o hay sospechas de que esté la muchacha desaparecida. Zenia Castro Jiménez es hermana de Emilce y estuvo viendo de cerca las labores que se realizaron este viernes y que buscan terminar con la angustia de no saber nada sobre la mujer. Hoy las autoridades están tratando de buscar un poquito aquí en este lugar donde muy cerca se encontró la bicicleta. De verdad que ellos han sido muy cooperadores en esto, como ustedes, como noticieros que están acá, les agradecemos mucho. Esperando, esperando a poder encontrar algo, no sé, a poder pasar esta página. Uno como familia, pues no queremos de verdad que encontrar algo, pero que sea lo que Dios quiera. A la verdad solo Dios tiene la última palabra y Él conoce todas las cosas y en Él le hemos confiado y le hemos dicho, Señor, no importa, no importa cómo sea, cómo esté, pero que no la regrese. Si sea en huesito, bueno, la vamos a meter en ese nicho ahí y si por ende está en algún lugar y ella ve esta noticia o esas personas para decir algo, que esté secuestrada, no lo sé, que se ponga la mano en su corazoncito y que vea que vemos una familia, que la buscamos, que necesitamos saber de ella. Una salida para realizar un mandado fue lo último que se supo de Emilce. Ella salió el 9 de marzo a hacer unos mandados en su bicicleta. De ahí, nosotros no teníamos, digamos, una comunicación diaria, porque no, no vamos a hacer, ¿verdad? Pero el hijo estaba comunicándose con ella todos esos días. Más, ya el 16, el hijo que es Jordan, Jordan Anchía Jiménez, me escribe, tía, es que mami no me contesta y yo voy a ir allá. Entonces yo le dije, sí, papi, está bien, vaya, vaya y averigüe. Cuando ya él estaba acá y vino y se dio cuenta que la mamá no estaba, él llegó y me dijo, tía, mami no está, dicen que mami no sabe que se fue para un lugar. Entonces yo le dije, papi, pero ¿a dónde está usted? Vaya a las autoridades. Entonces, tía, ¿pero a dónde voy? Me dijo, váyalo, hijota, ponga la denuncia porque ya van, o sea, días, porque no sabíamos realmente, ¿verdad? Sabemos los días porque desde el 9 ya ella no contestaba las llamadas y ya no, ya no, este, no recibía los mensajes. Entonces, el marido de ella dice que, bueno, él salió a las 5 y algo a trabajar donde él trabaja, aquí en la compañía, que se sabe por todo, ¿verdad? Que él estaba trabajando a las 6 y algo, casi a las 7, este, la vecina dice que ella la vi pasar una bicicleta, casi que como todos los días, dice. Que ella salía, se sentaba en el parquecito tal vez para agarrar señal o iba allá donde unos viejitos que también son familiares de mi hermana, muy lejanos, pero son familia. Entonces, ella iba ya entonces, ella siempre iba a salir en las mañanas y como a las 9 dice que ella ya la veía regresar, ya ese día no, ya no regresó. El organismo de investigación judicial está llevando el caso y hasta estarían utilizando maquinaria especial de la Municipalidad de Osa para rastrear otro punto que para las autoridades es de mucho interés. Bueno, en cuanto al caso de la muchacha Emilce Soto desaparecida el pasado 9 de marzo y reportada como desaparecida el 16 de marzo, lo que podemos decir es que hay una investigación bastante robusta alrededor de este caso. Ya hay una persona que tenemos ubicada que podría estar vinculada a la desaparición de esta muchacha. También hay un tema que ya lo he venido comentando que es complejiza mucho, el tema de la investigación de personas desaparecidas porque no tenemos ese músculo legal que nos faculte a hacer acciones importantes. Hay una zona en particular que quisiéramos buscar, un cuerpo de agua que está alrededor de esta zona, pero se requiere de una maquinaria especial. Y nosotros ya en su momento, hace ya varios días, hemos solicitado la colaboración a una institución pública para que nos preste esa maquinaria. Volvimos a reiterar ahora que cambió los funcionarios que están alrededor de esta institución pública a fin que nos faciliten esa maquinaria, a fin de poder hacer ese rastreo y esa búsqueda en el sitio donde tenemos algún tipo de pista importante que nos lleve a la ubicación de esta muchacha. Las autoridades recordaron que si alguien tiene algún dato sobre este caso y que puede ayudar a esclarecer la desaparición de Milce, se puede comunicar de forma confidencial al 808-645-DOIJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!